¡Hey! ¿Yo qué tal gente de YouTube? ¿Cómo estamos? Aquí tus camaradas de Meet & Toon con toda la boda, el alfalda, el skychop, el solfe de lobo y el cobre del capón, eh, menos la cabra El Víder no cuanta, no te preocupes, el Víder no vale Es hora de empezar, otro capítulo de World with Friends, pero ahora vamos a jugar, este... Bueno, le voy a dar esta para que lo vean Pero vamos a dejar esa pelota Echarle huevos, güey Es una pelota, por lo cual está más difícil No salta, no salta el huevo, güey El huevo no salta, güey, güey, pinche huevo Ahora sí que arranca el huevo, ¿no? Nada más que empiece, que empiece Oye, ¿tiene colisión también? Sí, tiene colisión, tiene todo Ah, ¿pero esa es la pelotita? No, es el huevo No, es el huevo Es el huevo, papu ¡Qué pinche huevo está ahí cagado, güey! ¡Métete, huevito! ¡No! ¡Ah, me empujó la alfalda, güey! ¡Ah, huevo! Ay, no sea el mamón esta Écheme los huevos al hoyo ¡No, güey, no avanza! ¡No avanza, güey! ¡No avanza, mira! ¿Qué tiene, güey? ¡Pégate, pégale! ¡No avanza, güey! ¡Pégate aquí, güey! ¡Güey, no avanza! ¡Muchan mucho los huevos! ¡Ah, ah, ah! ¡No seas mamón, güey! ¡Vamos alfalto otra vez! ¡No seas mamón! ¡No, monse! ¡Qué bueno, güey! ¡Qué bueno, güey! ¡Once! ¡Once! ¡Le flamó, güey! ¡No mames, güey! ¡Ah, la verga! ¡No, hombre! Espérate. ¡Ah, puta madre! ¡Pinche huevo, pendejo! ¡Eso! ¡Ah, que la verga! ¡Oye, boogie, boogie! ¿Cómo está? ¡No mames, cabrón! ¡Oye, no dijimos cuál era el castigo, güey! ¡No va a haber castigo, güey! ¡Ah, sí! ¡Era como el mismo, el mismo! ¡Es más, aprovecho dos veces! ¡Qué pedo, puto huevo! ¡Ojo! ¡No mames, cabrón! ¡Venga, que son... ¡Yo soy compa, pata! ¡Yo soy compa y no voy a traer de ti! ¡Ya sé, güey! ¡No te oigues, güey! ¡Y aquí qué pedo! Aquí había que caer, ¿no? Era como que más fácil. ¡A cámara huevita a huevo! ¡Eso! ¡Double boogie! ¡Double boogie! ¡Cállala, tuntú! ¡Cállala, tuntú! ¡No mames, tuntú! ¡Cállala, chingada! ¡Paresote, papu! ¡Puto huevo! ¡Ojo! ¡Ahí está! ¡Ahí está, güey! ¡Ah, huevos! ¡Pie segundos, güey! ¡Uy! ¡Uy! ¡Ah, la puta! ¿Qué es esto, güey? ¡Yo no pasé! ¡Qué mamá! ¡Yo! ¡Bogi! ¡Ese pinche huevo! ¡Ah, huevo! ¡Vamos al palo! ¡Váyalo, váyalo! Ese pinche palo que se meta al hoyo se ve muy grotesco. ¡Sí, güey! ¡Palo, hoyo, el huevo, güey! ¡What the fuck! ¿Qué es esto? ¡Sí, güey! ¡Ese pinche juego! ¡Este no es kids friendly, güey! ¡A la perga, güey! ¡No, cuidado, güey! ¡Qué pedo! ¡En otro pinche país, güey! ¡Pera! ¡Pérate, pues! ¡Pérate, pues! ¡Ahí está, papu! ¡Ah, huevo! ¡Ah, huevo! ¡Fáyale, falta! ¡Fáyale, fáyale, 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 fáyale! ¡Ya está! ¡Dos puntitos, Tuntum, nos separan, eh! ¡Ponte chingón, Tuntum! ¡Ponte chingón, Tuntum! ¡Y mi estimado legit to quit, güey! ¡Ah, huevo! ¡Muy bien, muy bien! ¡No, no, 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 güey! ¡Qué pedazo! ¡Se me da lo del huevo, güey! ¡Qué pedo, me empujaron, güey! ¡Ah, puta madre! ¡Qué pedo! ¡No llegan hasta allá! ¡Qué chingados! Ahora sí que se me quedó el huevo a medio camino ¡Fáyale, fáyale, 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 fáyale! ¡La falló! ¡No, mames! ¡Sí, la fallé! ¡Huevos, crack! ¡El hoyo, güey! ¡Cérgame! Los huevos generalmente quedan muy cerca del hoyo Pero no entran, y aquí sí están entrando Pero no entran, sí, aquí sí entran los huevos ¡Ah, puta madre! ¡Eso! ¡Boggy, buggy! ¡Boggy, buggy! ¡Qué verga te vas para atrás, cabrón! ¡A huevo, tuntum! ¡A huevo, tuntum! ¡Ah, pues, pendejos que estoy! ¡Ay, pinche al falta, güey! Digo, viner, cabrón ¡Vale! ¡La mamá! ¡Te dije, vete! ¡Y te vas para atrás! ¡El empatadero, eh! ¡No, güey! ¡Este pinche! ¡Eso está difícil, güey! ¡Tú, me caí, güey! ¡Oh, ir a dónde quedé! ¡Ir a dónde quedé! ¡Ay, no, mames! ¡Eso es el sello, cabrón! ¡Ira, padre, ir a... ¡A huevo, pinche, güey! ¡Ay, no mames, cabrón! ¡A doble boy, doble boy! ¡A huevo al falda, a huevo al falda! ¡A huevo al falda, eso! ¡Vete! ¡Venga, güey! ¡Asegura ese último lugar, al falda! ¡No! ¡Asegura ese último lugar! ¡Que nadie te lo quite! ¡Que nadie te gane el último! ¡Verdad, güey! ¡Verde, güey, pinche huevo! ¡No, me jodas, güey! ¡Oh! ¡No! ¡No, mames! ¡Mira eso, güey! ¡No, güey, es ridículo! ¡No, mames, güey! ¡Saple un huevo! ¡Saple un huevo! ¡Ay! ¡Como cuando te quieres esforzar por perder! ¡No, mames, cabrón! ¡No, hasta ahí estamos! ¡Hoy ocho, cabrón! ¡No, mames, al falda! ¡Hay que chingarle para perder de esa manera! ¡Dale, pinches huevos! ¡Dale, pinches huevos! ¡Y chequen dónde vine a dar, cabrón! ¡Dale, dale! ¡A ver acá! ¡Voltea para arriba, güey! ¡Fíjate dónde estoy! ¡No, mames, güey! ¡Qué triste, güey! ¡Uh, bogey, bogey! ¡Easy! ¡La pisa te fe de la verga de ahí! ¿Es en serio, güey? ¿Es en el segundo, no? Primero, en el primero. No, en el primero. ¡Ah, la verga que hay en el segundo! ¡No, es en el pinches vato, tú, güey! ¡Tú, diches mierda! ¡Vamos, al falda, tú puedes! ¡Eso, al falda! ¡Ahí vamos todos, menos al falda, eh! ¡Vamos en primero, güey! ¡Vamos en primero! ¡Ah, la verga, este va a ser un dolor en los huevos! ¡Ah, me asaltó el huevo! ¡No seas mambo! ¡Vale, verga, ya me quedé atorado aquí! ¡Quítate, compadre, que tú la cagas, güey! ¡Qué culero! ¿Vieron eso? ¡Me quedé atorado! ¡Vale, verga! ¡Vale, verga, me esperó! ¡A huevo! ¡Vamos, al falda, tontas! ¡Vale, verga, por favor! ¡Vale, verga! ¡Vale, yo me salió feliz! ¡No mames, que ha valido verga, güey! ¿Estás dando vueltas a nada más? ¡No mames, qué pedo con el pendejo! ¡Qué pedo con el pendejo, güey! ¡No mames! ¡Wey! ¡No seas mamón! ¡Es una mamada de eso, güey! ¡No le tienen, güey! Como el Fede es un huevo, no se va hacia afuera como si irió... ¡Ya se hospedé! ¡Qué, qué! Yo me la pasé muy larga aquí, güey. Estoy viviendo porque quiero, güey. ¿Y no puedes darle así un movimiento? No wey, ni poquito wey No mames Ni pedo chavo Se le va a acabar el tiempo No, se tiene que parar wey Se le va a acabar el tiempo No wey, caro, ese va a pasar en medio Para eso me andaba a cruzar Dale verga, no hay pedo, ahorita me recupero wey De la fe Es para ponerle emoción y que al falta Tenga oportunidad Ni así te le acercas al alfalto Tienes que esforzarte mal Dale verga Bueno pues son 20 segundos incómodos Me cabe una galleta mientras en lo que Me muteo y todo No mames No mames, que pinche justicia de la vida Que triste es tu caso mi estimado No mames Hay casos tristes y el tuyo wey Jale madre Cámara A huevo, me quedé en tercero A la mierda No mames cabrón Alright, alright Vuela huevo El huevo Puta madre Se me salí wey Me pastas muchos hoyos No mames No mames No mames que pedo Pinche huevo Si podre Si podre podre Si podre podre Ay que pedo me paso siempre wey No mames cabrón Uy wey Empujame, empujame Empujame, empujame Nooooo Sácalo vine Sácalo vine Chinga tu porra Estúpido Noo Noo Vienes Tum Tum Y vienes pa'ca Tum Tum No mames Tum Tum No mames Tum Tum Eres un estúpido Compadre A huevo, soy el tercero A huevo, a huevo Que mamada Ok Ay cabrón Se dio vuelta la chingada Ah es que pinche huevo nomás Ah puta más fácil por acá Mierda Ok No mames wey Este pendejo huevo No es No mames A mi se me hace que el huevo de la falta está más deforme Sí cabrón yo creo que sí Ah esta es una mamada wey Ok Por permiso huevo Huevo pasando huevo pasando Excuse me Excuse me No mames wey Que pego con esto wey Que pego con esto cabrón Que puta madre Tapearle al capón 92 Verde aquí güey que pedo Uy no mames ¡No! ¡Esta por ahí! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡No, no, no, no! ¡Wey, mi huevo no se quede parado, wey! ¡What the fuck! ¡Quédate parado, huevo estúpido! Ahí está, par. ¡Noooo! ¡Ay, qué pedo! ¿Para dónde está? ¡Oh, me caí, wey! ¡Qué pendejo! ¡Wey, mi huevo no se queda parado, wey! ¡What the fuck! ¡No mames! ¡Me tardé muchísimo, wey! ¡No! ¡Qué pedo con el huevo! ¡No mames! ¡Se separó mi huevo! ¡No, le huevo! ¡Falla la falta! ¡Falla la falta! ¡Falla la falta! ¡No, wey! ¡Aceptarle al picho, wey! ¡Noooo! ¡Mamó! 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 ¡Cágala! 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 ¡Ay! ¡Casi! ¡Huevo! ¡Ah! ¡Cállate! 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 ¡La cagó! ¡En primer lugar! ¡Chale, wey! ¡Ya se va a hacer pinche Fede! ¡Eso hay en perro! ¡Este! ¡Eso es una mamada! ¡Eso es una mamada! ¡Nada de mamada! ¡Ah, wey! ¡Gracias por el empujón, wey! ¡Ya la había cagado! ¡Muchas gracias! ¡Huevo! 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 ¡Ah! ¡Mete bien, pinche huevo! ¡Para la izquierda, izquierda! ¡Eso! ¡Va con Chample, wey! ¡Huevo! ¡Ahí vas, papu! ¡Huevo! ¡Huevo! ¡En serio! ¿Te gusta el huevo con Chample? ¡Huevo con Chample! ¡No mames! ¡¿Cómo se puede pasar, cabrón?! ¡Eh, double body! ¡Eh, wey! ¿Quién está atrás de mí? ¡El vine! ¡Perdinand ya me hizo! ¡No mames! ¡Cinga! ¡Dios! ¡Ah! ¡Priple empate! ¡Qué pedo! ¡Ah, huevo! ¡Huevo, wey! ¡Huuu! ¡No mames! ¡Cuántos hoyos faltan! ¡Dos! ¡Un chingo, Tumtum! ¡Un chingo! ¡Bastantitos! ¡No! 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 ¡Ahí está, wey! ¡Par! ¡Oh, no mames! ¡Ole mames! Y aquí, aquí me huele a que la alfalta ya se nos va a ir y nadie lo va a alcanzar, güey. ¡Puta madre! No hay forma, ¿no? Sí, ya no hay forma. ¡Puta madre! Eso rápido. Ahora es el pedo de rebuntar al huevo en el hoyo. ¡Huevo, güey! No, güey, ya son nueve puntos. ¡Ya va, huevo, ya! Ya va a la madre, güey. Ya, ya va a la madre, este pedo ya. ¡Giguito! ¡No, verga, güey! ¿Qué pedo? Ah, es que aquí es despacito, ¿ah? No, ni tanto, güey. Espera, te agarré a tu... No, ¿sí? ¡Oh, no mames! Ahí está, güey. ¡Ah! Lleva mi huevo paso a pasito, se va deslizando. ¡Ah, puta madre, güey! Se me dice que aquí iba a valer, verga. ¡Qué cosa tan... ¡Uy, aquí fue el dinero! ¡Ah! Ahí está, ahí está. ¡Ah, son los puntos troncos! ¡Dale alfalta! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Yeah! Vamos alfalta, tú puedes, tú puedes. ¡Eso, eso, eso, eso! ¡Eso! ¡Ah! ¡Ah, qué mamadas! ¿Cuánto van a que alguien lo van a agarrar ahí los troncos? Yo dije que el alfalta se va a atorar, güey. ¡A mí, güey! ¡Ya se atoró, ya se atoró, güey! ¡Ya se atoró, güey! ¡Ya se atoró, güey! ¡Ya, Tuntum y alfalta ya valieron pene, güey! ¡Mira! ¡Ah! ¡Risky, risky! ¡Uh! ¡Le aplastó! ¿El tronco te aplastó el huevo? ¡Oh! ¡Nada! ¡Qué conveniente! ¡Ah! ¡Aparte que hay alguien del clor! ¡Ahí, ahí, ahí! ¡Rápido, rápido, brunoso! ¡Viva, aliverga! ¡Como quieras! ¡Nada! ¡No, mamá! 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 Si quieren ver el castigo, en el canal de la alfalta ¡Aguá, le bebo! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias por perder! ¡Yo también quiero visto, chingada madre! ¡Sí, wey! ¡Dóble castigo, chingas, humadre! ¡Nos vemos, lóta! 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 ¡Qué pendejo estoy, wey! Bueno, manda, pues como perdimos, hay que pagar el castigo Y vamos a hacer un muy bonito pastel Yo no le voy a poner lo suficiente Pues bueno, esto me pasa por wey Por no saber jugar golf Ay, se ve muy buena Ni pedo, me tocó perder ¡BRECADÍA! ¿41